Bien, la presente ponencia forma parte de mi investigación sobre la reconstrucción y el desarrollo del sistema fonológico protoyucatecano. Presentaré una descripción de correspondencias vocálicas entre las lenguas de la rama yucatecana, con las que pueden postularse cambios vocálicos ocurridos en ellas con respecto a una reconstrucción hipotética de la lengua ancestral común. De esta manera, veremos que las correspondencias de las vocales centrales en las lenguas yucatecanas modernas, tanto en las voces gramaticales como en la nominalización de raíces transitivas, parecen mostrar evidencia para postular morfemas carentes de material segmental con estas mismas funciones en protoyucatecano. Dentro de la familia lingüística maya, el maya yucateco, el lacandón, el itzay y el mopán, conforman una rama etiquetada con el nombre de yucatecana. Como bien declaraba Antoine Meillet en 1958, al clasificar varias lenguas como pertenecientes a un grupo, los lingüistas queremos decir que esas lenguas son diferenciaciones de una lengua más antigua y que las lenguas emparentadas que conforman el grupo son formas modificadas a través del tiempo de esa lengua antigua en común. Esto significa que las cuatro lenguas que se agrupan en la rama yucatecana son descendientes de una misma lengua más antigua. Esta lengua, que se etiqueta con el nombre de protoyucatecano, debió hablarse antes del 1000 después de Cristo, de acuerdo con Hofling en 2007-2015. Según Judson y otros autores, en 1985, la diversificación del protoyucatecano probablemente inició cerca del final del clásico terminal, aproximadamente en el 950 después de Cristo, de acuerdo con su estimación glotocronológica. Ahora, ¿cómo es la lingüística histórica? Por medio del método comparativo, se busca recuperar al ancestro común, tanto como sea posible a partir de una comparación de las lenguas descendientes, así como determinar qué cambios han tenido lugar en las diferentes lenguas que se desarrollaron de la protolengua. Siguiendo Campbell, entendemos el método comparativo como un método o conjunto de procedimientos con el que se comparan formas de lenguas relacionadas, o sea, cognados, que han descendido de una lengua ancestral común, con el fin de postular, es decir, de reconstruir la forma en la lengua ancestral. En la tabla 1, se ejemplifica este método con dos grupos de cognadas en lenguas mayas. Tenemos chol, celtal, yucateco y sutujil. Vemos que en el primer grupo de cognadas, el chol, el celtal y el yucateco, tienen una oclusiva velar donde el sutujil muestra una oclusiva ovular. Por ejemplo, tenemos chol, op, celtal, ap, yucateco, ap, y sutujil, ap. Y esa correspondencia la apuntamos en la correspondencia 1, que se ve ahí. En el segundo grupo de cognados, vemos que donde el chol y el celtal llevan una fricada palatal, el yucateco y el sutujil tienen una oclusiva velar. Por ejemplo, tenemos chol, chih, celtal, chih, yucateco, quej, y sutujil, quej. Estas correspondencias, bueno, esa la apuntamos en la correspondencia 2. Estas correspondencias de sonido son regulares para cada uno de estos grupos de cognados, y también son válidas para el resto de las lenguas de este grupo. La pregunta entonces es, ¿cuál es el fonema que tenía la protolengua? En el primer caso, es decir, en la correspondencia 1, se trata de la oclusiva velar, o de la ovular. Y en el segundo caso, lo que es la correspondencia 2, se trata de la fricada palatal o de la oclusiva velar. El sonido reconstruido debe poder explicar los reflejos, es decir, las formas heredadas, que se tienen en las lenguas descendientes. Esto es, hay que determinar los cambios que tuvieron lugar en las lenguas que se desarrollaron de la protolengua. De esta manera, es posible postular, para el primer grupo de cognados, que el fonema sea una oclusiva uvular, y para el segundo, una oclusiva velar. Con esto, se observa que en las lenguas yucatecanas, las oclusivas uvulares se anteriorizan y se neutralizan con las oclusivas velares. Mientras que, en las lenguas cholanas y tzeltalanas, los dos pares de oclusivas sufren este proceso, lo que da como resultado que las uvulares cambien a un punto de articulación velar y que las oclusivas velares se palatalicen. Por su parte, ambos pares de oclusivas, en las lenguas quichianas, como vemos, se heredan sin cambios. De esta manera, podemos ver ya en la tabla 2, cómo se pueden reconstruir los ítems de la protolengua, en este caso es el protomaya, y le prestamos mayor atención a las oclusivas. Aunque el fonema de cada palabra se reconstruyó basado en el mismo método. Aquí, por ejemplo, pueden ver que donde el sotujil tiene esa como X, que es una J, las demás lenguas tienen una nasal. Y así, bueno, hay mucha correspondencia y toda debe ser regular. Ahora bien, con respecto a las lenguas yucatecanas, existen pocos estudios dedicados a la reconstrucción del protoyucatecano. Bueno, la investigación más conocida a este respecto es la de Fischer, de 1973, quien ofrece una propuesta de reconstrucción del sistema fonológico del protoyucateco, como lo llama él, y de varias reglas de cambio. En la tabla 3 se resume su propuesta en cuanto a los segmentos consonánticos y vocálicos, así como a los rasgos suprasegüentales del sistema vocálico. En el diccionario etimológico maya preliminar de Kaufman, de 2003, si bien no se exponen propiamente los sistemas fonológicos de las distintas protolenguas, o estados de lengua que él reconstruye, para los, digamos, si ofrece él reconstrucciones de ítems, puede, sin embargo, abstraerse el sistema fonológico protoyucateco, como también lo llama, que podemos ver en la tabla 4. En mi investigación de 2018, propongo para el protoyucatecano el sistema fonológico que se presenta en la tabla 5, y destacaré brevemente algunas diferencias con las propuestas de los otros autores. En la propuesta de Fischer, vemos que no se propone la existencia de una fricativa velar, aunque eso es debido a que este autor no utiliza datos del yucateco colonial en su comparación. También notamos que ofrece la reconstrucción de una nasal velar y de una vibrante en lugar de una lateral, una R en lugar de L. En cuanto a los segmentos vocálicos, se observa que Fischer reconstruye un sexto timbre correspondiente a la vocal central alta, y este autor ofrece igualmente cuatro formas que pueden tener las vocales, la vocal glotalizada con tono descendente, vocal larga con tono bajo nivelado, vocal breve con tono neutro, y vocal larga con tono alto, que en realidad son todos los rasgos vocálicos que tienen en conjunto las cuatro lenguas modernas, y él las ubica en el protoyucateco. Ahora, a un nivel puramente segmental, en cuanto a solo consonantes y solo vocales, mi propuesta no difiere de la de Kaufman de 2003. No obstante, se diferencia a nivel fonotáctico, es decir, como en el orden que los fonemas pueden tener en una palabra, pues, de acuerdo con Kaufman 1969, vemos que para este estado de lengua, para el protoyucatecano, él propone la existencia de los patrones silábicos que vemos en 2A, donde tenemos una consonante laringea, ya sea corta glotal o aspiración glotal, haciendo una coda compleja con otra consonante, en patrones monosilábicos. Y estos son, en su propuesta, los que dan lugar, en maya yucateco, al desarrollo de las vocales rearticuladas, y de las vocales largas con tono alto, así como a las vocales largas del itzaimopan. Por lo tanto, lo que se observa en la propuesta de Kaufman, porque él no siempre, digamos, lo hace explícito, es que la pérdida de la aspiración glotal, en el caso del primer patrón, llevaría un concomitante alargamiento compensatorio, que solamente en yucateco desarrolló tono alto. Mi propuesta, en cambio, ubica desde el protoyucatecano, la inserción de una vocal eco, para deshacer esta coda compleja. Entonces, las vocales con tono alto del yucateco, y las vocales largas correspondientes del itzaimopan, se desarrollan a partir de la elisión, de esta aspiración glotal intervocálica. Ok, entonces, para entrar ya en materia, aquí en 3, podemos ver las correspondencias vocálicas que encuentro. De la correspondencia 1 a la correspondencia 4, tienen que ver con la forma que tienen las vocales en estas lenguas. Y la 4 y 5 tienen que ver con el timbre de las vocales, es decir, con la posición y altura de la lengua. Y en la última fila podemos ver, ahí ofrezco mis reconstrucciones. Para ejemplificar esto, lo que dice la correspondencia 1, es que donde el yucateco y el acandón tengan, como vemos en A, el yucateco una vocal larga con tono bajo, el acandón va a tener una vocal larga, e itzaimopan van a tener una vocal corta. Cuando el yucateco, en la correspondencia 2, en B, tenga vocales rearticuladas, el acandón va a tener vocales laringizadas, y el itzaimopan pueden tener una secuencia de corta glotal entre vocales idénticas o una vocal larga. Pero eso es debido a un proceso sincrónico propio de estas lenguas. Para la siguiente correspondencia es la de C, donde tenemos tonos altos en yucateco, tenemos vocales largas en las demás lenguas. Y en D, donde tenemos vocales breves en yucateco, las demás lenguas también tienen vocales breves. Entonces, en E, vemos la correspondencia 5, que tiene que ver con los timbres, y que era que donde el acandón tiene una A breve, las otras lenguas tienen una O breve. ¿Ok? Entonces, nos vamos solo a recordar la correspondencia 6, que tiene que ver con las vocales centrales. Vocales centrales es como decir unos tipos de A, por decirlo de alguna manera. Entonces, la correspondencia que vamos a encontrar cuando comparamos estas lenguas es como la que vemos en 4A. ¿Sí? Donde tengo A, es decir, donde tengo una central baja en yucateco breve, tengo una central media en la candón y centrales altas en Mopan, como vemos en 4A. Por ejemplo, tienes can y en la candón con y Echaimopan con. Y así se dan las correspondencias. Entonces, hablamos de un cambio que es de vocal central baja breve a central media en la candón y a central alta en Itzaimopan. Entonces, estos cambios, ¿sí? Tanto en Itzaimopan como en la candón, parecen haber iniciado en raíces monosilábicas, como las que vemos en 4A, y en la segunda sílaba de palabras misilábicas, como las que vemos en 4B, cuyo patrón se derive de una forma en la que la primera sílaba tenía una aspiración glotal en coda en preyucatecano. En palabras monosilábicas, este cambio parece no haber sido abrupto, pues vemos en las correspondencias de 4A que no ha tenido alcance en todas las vocales que tienen una aspiración glotal en coda ni en ninguna de las que tienen coda glotal en coda. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos para agrio, tenemos paj en yucateco, poh en la candón y puh en Itzaimopan. Pero tenemos baj para tusa, por ejemplo, en todas las lenguas, y lo mismo en palabras como ja. ¿Sí? Las que tienen aspiración y corta glotal al final, generalmente no se ha dado todo el cambio. Y los datos de 4C sugieren que el cambio en palabras bisilábicas, en la que ambas vocales se derivan de vocales breves del protoyucatecano, inicia en la vocal de la primera sílaba y se extiende a la segunda. Los datos de 4D, por su parte, muestran que palabras derivadas de este mismo patrón no han sufrido ni cambio. Muy bien. Ahora, si en las lenguas yucatecanas comparamos los procesos de formación de voces gramaticales y de nominalización en raíces transitivas con vocales centrales breves, encontraremos las mismas correspondencias vocálicas, tanto de timbre como de forma de la vocal, que las encontradas a nivel léxico. En 5, podemos observar estas correspondencias. Encontramos que, en las formas transitivas de la voz activa, el mopán y el itzá tienen una vocal central alta breve, el lacandón una central media breve, ambas correspondientes a una central baja breve en el yucateco. En las formas intransitivas de la voz atipasiva, en cambio, el mopán y el itzá presentan una central baja breve que corresponde a una central baja larga del lacandón y a una central baja larga con tono bajo del mayo yucateco. En las formas de voz media, el mopán presenta una vocal central baja larga que corresponde a una vocal central baja larga en lacandón y a una central baja larga con tono alto del yucateco. El maya itzá es el que parece ser la única lengua de este grupo que no usa alternancias vocálicas para marcar la voz media. Yo en mis datos encuentro el uso de este sufijo a, que es lo que funciona para marcar la voz media. Bueno, estas mismas correspondencias de vocales centrales también las vemos en la nominalización. Para el mayo yucateco, he propuesto que las formas no finitas de las raíces transitivas, son en realidad las formas de los verbos en voz antipasiva. Basado en ello, pienso que algunos sustantivos, porque probablemente no todos los de este grupo, se derivan de la forma no finita o antipasiva de estos verbos como en los ejemplos que vemos en 7. Es decir, que tenemos una forma transitiva que es como la de, en yucateco, por ejemplo, llamar a alguien. Otsak, pas, es la forma transitiva, es vocal breve. Y la forma antipasiva, tenemos la longitud en yucateco y en lacandón y el cambio de altura en el sayismopán. Y si vemos las formas de la nominalización, pues son idénticas a las formas de voz antipasiva, que es donde yo propongo que se derivan. Pero definitivamente, o sea, si hay un proceso de nominalización, que es de cómo pasar del verbo hablar a derivar con un cambio de categoría gramatical, idioma, palabra, o medicina, etc. Y bueno, como se muestra en Mopan, el verbo hablar, hablar a alguien, no tiene una contraparte transitiva. Se perdió la hipotética forma. Un, ¿sí? Hay entre paréntesis y tengo la forma Pui, que es como ellos dicen llama a alguien, que de hecho es la cognada con la palabra para rezar, que es payal. Ok. Y, sin embargo, en verbos como curar y tocar un instrumento, es posible ver todas las correspondencias de las vocales centrales, las cuales son las mismas que podemos encontrar en los ítems léxicos, ¿sí? Y en las cuales yo estoy basando mis reconstrucciones, como podemos ver en ocho, ¿no? Esos son cognados entre Mopan y yucateco de puras vocales centrales y las reconstrucciones que estoy ofreciendo. De esta manera, las vocales reconstruidas en protoyucatecano para explicar tales correspondencias, ¿no? de las recién vistas en estas voces gramaticales y nominalización consisten en una vocal central baja breve, una vocal central baja larga y una secuencia de aspiración glotal entre vocales idénticas, o sea, entre dos centrales bajas. Y esto parece sugerir que las actuales correspondencias vocálicas de estas formas gramaticales de las raíces transitivas son reflejo de autosegmentos, de infijos o de secuencias que tenían las mismas funciones en protoyucatecano. Entonces, en 10 podemos ver justamente que la voz activa constaría de una vocal breve, la voz media es aspiración intervocálica, la voz antipasiva y la nominalización, ambas corresponden a una vocal larga. Entonces, para finalizar, lo que tenemos es las, en 11, las caracterizaciones de los morfemas de nominalización de voz antipasiva y de voz media, Estamos obviando la de voz activa que el rasgo sería el ser breve, pero esta es como la forma no marcada, digamos. Entonces, lo que tenemos para el protoyucatecano es que para la voz antipasiva tenemos un morfema que es carente de material segmental, es decir, es algo que no tiene material fónico, como no tuviera carnita. El rasgo en realidad es el de longitud y es que cuando la vocal sea larga, eso es lo que está marcando la voz antipasiva y exactamente lo mismo para la nominalización, este es el mismo rasgo que funciona para una cosa distinta, pero estamos hablando del rasgo de longitud, dado que es un morfema que no es segmental. Por su parte, la propuesta del morfema de voz media consta de la inserción de una aspiración glotal en la raíz. Esta aspiración estaría infringiendo una restricción que propongo para el protoyucatecano sobre tener consonantes glotales en coda, de manera que se inserta la vocal eco para crear formas bisilábicas que posteriormente perderían la aspiración para dar paso a la vocal larga con tono alto del yucateco que en este contexto se reinterpreta como la marca de esta voz gramatical y esto explicaría igualmente las vocales largas de la voz media en el mopán. Hasta aquí sería todo, muchas gracias. Muchas gracias Carlos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Toño. Está muy interesante la propuesta y es sobre la representación. O sea, si supones o confirmas que hay una vocal rearticulada en maya yucateco considerándolas en términos fonéticos puede haber cuatro realizaciones y entre esas cuatro realizaciones sería una laringización que está presente en la candón si no mal recuerdo y también la otra en la correspondencia de vocal larga tono bajo del yucateco y la vocal larga de de la candón tendría la misma duración al ser larga o tendría la misma intensidad en hertz al ser equivalentes en tono bajo se presenta bueno tono descendente pero es la manera en la que las vocales largas se representan y no están exactamente del mismo tamaño pero más o menos ahí van en promedio como unas 300 milisegundos es el promedio de lo que dura una 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 larga ahora con respecto a lo de la vocal rearticulada si casi yo por tradición es que solo la llamo rearticulada yo la considero como una vocal englotalizada en realidad que definitivamente tiene de hecho más de cuatro yo en la primera parte de mi tesis de hecho describo las cuatro lenguas del grupo toda su fonología y mi descripción de las vocales articuladas coincide con otras como la de Gilberto Avelino por ejemplo incluso las de Pike por ejemplo casi muy al principio de que se tiene una breve solo constricción glotal y que casi casi es el tono que está dando como la pauta para interpretar eso con una vocal rearticulada y de hecho yo las represento ya no con un corte glotal entero sino con un super índice o sea dentro de lo que es lo fonológico porque si hay un gran continuo desde lo que plenamente es un corte glotal que si lo ha registrado especialmente en Jovex en Campeche hasta la breve construcción de una postensa más o menos hasta ahí ¿Alguna otra pregunta o comentario para Carlos? Bueno entonces entregamos su constancia de participación y te agradecemos nuevamente que hayas aceptado estar con nosotros en el Congreso Bueno pues entonces entonces